A tan solo 24 kilómetros de la ciudad de Roma y muy cerca del aeropuerto de Fumichino, se encuentra uno de los puertos romanos mejor preservados en todo el mundo. Se trata de las ruinas de la ciudad portuaria de Ostia Antica, cuya traducción de latín sería Entrada Antigua, ya que fue la principal entrada marítima de granos, aceites de oliva, vinos y todo tipo de mercancías con destino final en la capital de la ciudad imperial. Ostia fue fundada por el rey de Roma Anco Marcio en el año 620 a.C. Se ubica en la desembocadura del río Tiber con el mar. En este lugar desembarcaban las mercancías de los barcos de larga envergadura que no podían continuar su trayecto a lo largo del río Tiber. Aunque inicialmente fue concebido como una fortificación militar en contra de invasores llegados por mar, el dominio del imperio romano durante varios siglos convirtió a esta ciudad en un próspero puerto comercial en donde grandes nobles hicieron fortuna gracias al comercio. En el siglo II d.C. Ostia alcanzó un elevado grado de prosperidad y nivel poblacional, llegando a albergar a 50.000 habitantes, además de múltiples actividades económicas comerciales que le daban vida durante todo el día y toda la noche. Como toda gran ciudad romana, Ostia llegó a contar con su propio foro, con sus propias termas y baños públicos. Aquí había grandes depósitos para grano, tabernaes o tabernas en donde se comercializaba vino y comida, grandes bloques de viviendas de alquiler para los marinos de paso y hasta su propio Capitolium, o templo principal de la ciudad. En Ostia tenían sus sedes diversas escolaes, que eran sedes para asociaciones profesionales. Algunos de los mosaicos que han llegado hasta nuestros días dan una idea de los productos y servicios que ahí se ofrecían. Los muros que quedan en pie en la zona arqueológica dan testimonio de los enormes edificios conocidos como insulaes. Algunos de ellos llegaban a tener hasta cinco pisos, gracias a que fueron fabricados con ladrillo en concreto. Eran residencias totalmente de lujo, con paredes con grandes murales y frescos de colores rojos. En la parte baja de estas construcciones funcionaban mesones públicos, tabernas e incluso grandes casas del placer. Una de las joyas de esta zona arqueológica son los baños de Neptuno, en los que es posible observar grandes mosaicos representando las hazañas del dios en compañía de múltiples criaturas marinas. Las ruinas de los edificios dan una muy buena idea del trazado de esta ciudad, que en su momento de mayor auge comercial llegó a estar habitada por comerciantes, soldados, marineros de paso y gente que disfrutaba de esta próspera ciudad antes de embarcarse de vuelta a las lejanas colonias de Egipto, África, Hispania y hasta Britania. A partir del año 27 a.C. y con la llegada al poder del emperador César Augusto, Hostia alcanzó su máximo esplendor comercial. El monarca mandó ampliar los depósitos de almacenaje y levantó un gran teatro con capacidad para 4.000 espectadores en el que se representaban todo tipo de espectáculos públicos. También ordenó la construcción de la Plaza de las Corporaciones, un espacio para los comerciantes que mandaban a Roma no solo alimentos, materias primas y mercancías, sino también animales exóticos como caballos, leones y elefantes que seguramente tenían como destino final el grandioso Coliseo o el Circo Máximo. Entre el siglo II a.C. y principios del siglo I d.C. el puerto de Hostia sufrió una sedimentación que le hizo perder su profundidad, de forma que su puerto siguió siendo funcional, pero solo para embarcaciones de bajo calado. Las arenas que arrastraba el río Tíber fueron alejando al puerto cada vez más del mar, por lo que muchos barcos tenían que anclarse en alta mar y descargar su carga en lanchas y embarcaciones pequeñas. De hecho, hoy en día, Hostia se encuentra a 4 kilómetros del mar. Esta situación llevó a que durante los siglos I y II d.C. los emperadores Claudio y luego Trajano ordenaran la construcción sucesiva de dos grandes puertos al norte de Hostia, conocidos como Portus. Hostia fue sustituida primero por el puerto de Claudio y luego por el puerto de Trajano, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Roma, el Fumichino. Poco a poco, la actividad comercial se mudó a los portus imperiales y la gran ciudad comenzó a abandonarse hasta que fue destruida por invasores extranjeros en el siglo IV d.C. Hostia quedó totalmente abandonada en la Edad Media y durante el Renacimiento sus ruinas fueron saqueadas en busca de materiales de construcción. Fue hasta el siglo XVII que comenzó la preservación de las ruinas. La zona arqueológica de Hostia, Antica, abre de martes a domingo de las 8.30 de la mañana a las 7 de la tarde durante el verano. El acceso tiene un costo de 12 euros y te da derecho a visitar el museo de sitio. Toma en cuenta que los lunes la zona arqueológica permanece cerrada. A comparación de las multitudes que abarrotan los vestigios romanos en el centro de la ciudad de Roma, como el Coliseo o el Foro Romano, aquí en la zona arqueológica de Hostia suelen tener muy poca afluencia de visitantes a lo largo de todo el año. Para llegar hasta aquí hay que tomar la línea del metro que sale de la estación Termini, transbordar en la línea B hasta Porta San Paolo, Pirámide y desde ahí abordar el tren de cercanías Romalido en dirección a Cristóforo Colombo bajando en la estación Hostia Antica. La zona arqueológica se encuentra unos 15 minutos caminando y muy cerca del castillo personal del Papa Julio II. Si ves el castillo personal del Papa Julio II es que vas en la dirección correcta. Hostia Antica es una de las zonas arqueológicas mejor conservadas del mundo en cuanto a su trazo urbano. A diferencia de sitios similares como Pompeya, aquí encontrarás la calma necesaria para imaginar cómo fue la vida de un ciudadano romano durante el auge del imperio. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Muchas gracias. Gracias.